¿Cómo lo han visto, Ema y Loreley? Esta tirada de galgos, esta tirada de perros. Y mirá, Ali no perdía el tiempo. Se lo tiró a Natalí, se lo tiró a quien pudo. Hasta Pamela, masajito va, viene, comidita, desayuno. ¡Es el hombre ideal! El más lanzado de todos. El más lanzado de todos los chicos que estuve. Dice, por lo bajo, que como pareja es ideal. Como pareja es ideal. Sí. Con ese humor. Con ese humor y todo. ¿Por qué es un hombre ideal? Porque es el típico que, por ejemplo, él me dice, y si algún día mi pareja está embarazada, y le atreve la mañana y le pide las cosas... No, me parece que estuvo un hombre ideal. ¿Eh? Le falta un pequeño... No seas mala, qué mala que estuvo. Es el típico... Tú dices que es un caballero... Es un caballero que va a estar todos los gustos, que va a estar siempre ahí para el productor... Sí. Escuchame, te va a bancarle... Todos se ríen los varones. Son tenegros. Son machistas. Y son machistas. Ah, pero me corta la pistola. ¡Eh! Sí. No lo dice, pero lo piensa y hace cara. Y después apunta. Sí, pero no solo tener una pistola tras de hombre. No, no. No, no. No, no. Pero hay que ver también a qué perfil de mujer le gusta, ¿no? ¿Cómo Dalia gusta? Sí, a mí me... Lo que me intriga un poco es qué perfil de mujer puede buscar de Alejandro. Bueno, eso estábamos hablando mientras iba al informe con Luz, y me contaban, podemos decirles, respecto a su pareja que tuvo 5 años, fue una chica, y que lo aceptó en su posición de historia del sexo, ¿no? Porque en los 2 primeros años, lo sabía, eso es raro también, ¿no? Sí. Igual estaría de... Luz es más complicado. Sí. Ah, perfecto. Él que la tiene más clara. La vida está abierta. Pero... Sí, tuvo 5 años en pareja. Y una relación normal... Con una chica que gusta de señores, de hombres. Con una chica que te lo respal. Y es a donde él la junta. Sí, es raro, ¿eh? Es raro. O sea, con buena onda, pero digo... Pero no tenía relación. Es muy raro catalogar a la novia de Alejandro de heterosexual. Con todo el amor del mundo, Luz. Pero es raro catalogarla de heterosexual. Es lo mismo que yo esté de novio, con un chico de 8 años, y diga, júr, que es heterosexual. Y él afirme que es heterosexual. ¿Entendés que es raro? Pero, pero... Pero vamos a ir con ese hombre. ¿Cómo? Claro, vamos a ir con ese hombre. Alejandro es un hombre. Claro, ese es un hombre. Todos hombres y la heterosexualidad son... Nunca. Sí, eso, digamos que... Es complicado, complicado. Yo sé que qué mujer... Es difícil pensar qué tipo de mujer... ¿Qué perfil de mujer gusta o gustaría de Alejandro? Por eso Ale tiene ese problema de acercarse a una mujer. Por todo, por todo lo que él trae. Claro. Nosotros... Hay que descojarse de todo el día de mañana, que él esté operado. Que él esté operado. Y toda la historia, digamos, hay que descojarse también de toda esa información. Hay que celebrar a la persona que prima lo no textual ante una persona, ¿no? Que se forme una pareja que no tenga mucha relación con lo textual, pero que sí, los sentimientos y las cabezas de las personas pueden generar una química que por ahí es pareja, así... Pero lo que él está puede estar, porque no es esa de la penetración. Bueno, pero... Y hay que actualidad. Claro. Pero bueno... Por ahí la pasa mejor que muchas de nosotros. Entonces la estamos hablando. ¿Y cuál es? Eso lo sabemos. Porque él va a poder tener emociones como cualquier hombre normal. Obvio. No, y estoy segura que después de ir a un hermano candidato, candidato a otro lado. O sea, ¿tienen una ayuda? No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se pintaban las uñitas, las caretas, maquilladas... Eva, ¿te volviste pando piloto dentro de la casa del habitual o no? Yo tenía una técnica para dormir, amanecía y me iba a dormir. Esa era mi técnica. Y después me levantaba con la musiquita, que a veces era alarma, a veces cacerolazo, a veces talco de la señorita Luz. ¡Oh, nena! ¿Vos, Lore, te iban tomando piloto en la casa o no? Sí, antes creo que era lo mismo que Emma, porque realmente era Ceci, Luz, Ale, él, yo que no... Realmente siempre era la misma hora. Más de 5 de la noche, cerrando la noche y a dormir. Entonces les cambió lo de los biológicos, de alguna manera. Cambiaron la hora de sueño. ¿Y genera un estado de alerta, eso de no saber qué horario es? No, eso relajaba, no. Estaba relajado. Creo que si nos acostamos de noche, de noche dos veces, ¿a quién no nos acostamos con él hace día? Hemos llegado a comer, a cenar y al rato de que ya mujer ya, si era, comimos. Estaba, 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 estaba. Recuraba que 4 y media de la mañana estaríamos cenando. No, para eso se hace de noción el tiempo. ¿Y todos igual? ¿Todos los adultos iguales a la jornalizan? ¿Todos eran al lujo? No, no, no. ¿Todos los obstáculos? No, había grupos. Al principio encima, pero después había grupos que dormían temprano y se levantaban temprano, y dormíamos tarde y nos levantábamos tarde. Muy bien. ¿Los conejos son de dormir de día, de noche? No, dormimos de noche, dormimos de noche. ¿El conejo tiene un sueño relajado o...? Sí, la verdad es que cuando caigo dormido empieza... Y cae. ¡Ay, es un bebé! Bueno, no sé qué le pasará a Kimba con el sueño que viene de Kimba, una unión sin estrategias. Un novio, Hugo, para Kimba. ¡Qué buena onda! Y se también sorprende otro, el suyo chino, ¿cómo se llama? Barton Barton. La única relación que podemos decir que no va a haber, que va a saber, ni va a haber generar por aquí. No, 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 no. Puro amor, puro amor. Y esto es así, digamos, un artículo que se está construyendo al toque que entró Kimba en la casa... A los veinte minutos... Veinte minutos. Veinte minutos. Es como... Me asustamos tanto, pobrecito, obviamente. Entonces el perro se le cortó para ti. Y a Miliano fue uno que se quedó. La perra de la luna que pasó por acá, uno que murió. Y después se lo hizo así. Ya fue con él. Y luego se te da como punto más. La primera noche Miliano nos vivió en el piso. Tiró a los amores en el piso y empezó la perra a acostar y a Miliano a la luna. La primera noche entró. Y hay una teoría en el control. Sí, puede ser. Es verdad que le puede haber jugado a favor el hecho de Miliano ante el público, ¿no? Cristian dice que se vaya a Miliano. Dicen que la gente ve este vínculo especial que armó con Kimba. Dicen que, ¿para qué le voy a sacar a Miliano? Puedo sacar a Alejandro, supongo. ¿Le puede haber jugado a favor? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero allí no se había. Por eso estaba preguntando. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí. Yo creo que mismo cuando salió Emiliano la gente conoció a otro Emiliano que está haciendo chistes. Divertido. Divertido. Y obviamente el perro sacó la parte sentimental. Dicen que por ahí no se vio con la parte divertida no se ve. Y como que varias cosas lo que le gustó a la gente de él. Ya. Muy bien. Que por ahí con Alejandro no se vio. A veces le dijeron. Va a camusar. O yo esperaba que el que más hiciera vínculo era con Cristian. Vos Emma, no sé. No? La verdad que yo también pensé que... Porque era maquiador, digo. Conocer a los perros. Pensé que iba a ir por el lado de Cristian. Pero bueno. Pero no. ¿Le gustó el loco de Cordobés? Ya te has disfrutado. Emanuel. Emanuel, ¿sá que está sentado ahí? ¿Se puede contar lo que me contaste durante traspas y doles? Ahora lo tenés que contar. Ahora ya he contado. No pude a ver, se la puede escuchar. ¿Se puede contar su relación con Cecilia Oviedo, Juan... ¡Está loco! Me trajo un millón de nata, me tiró y... Pero... Dije que lo pasás a mí está buscando ¡No! ¡No señor! ¡Está loco este muchacho! ¡No hay ninguna relación! ¡Pero por Dios! ¡Están todos locos! ¡No quiero haber mentido! ¡No quiero haber mentido! ¡Chicos por favor! ¡Yo no quiero decir! ¡No tengo nada! ¡No! ¿No es la de mi cortaza? ¿La otra? ¿La de la Tota? ¡No! ¡No! ¡Es la de ese de la Tota! ¡Chicos por favor! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Que hace callos! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡No que no pase el puto! A ver Loreley como recono en este momento ¡Jajajaja! ¡Ay! 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 ¡Reme este momento! ¡Reme! ¡No me escucho! ¡Reme este momento! ¡Diga que cosa! ¡Mi marido te regaló una licuadora! ¡No! ¡A ver! ¿Qué te puedo decir? ¡Es para que hice el amor! ¡Fue! ¡Fue! ¡Y eso de todos para juntar entonces! ¡Alto se hicieron el amor! ¡Te gusta el día! ¡Oh! ¡Fue esto! ¡Fue esta infantil en la casa! de superhéroes, villanos, tapicheros, como ustedes vengan.